... Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. De último momento, el Senado finalmente rechazó el DNU del Gobierno Nacional. ¿Y cuál es el primer impacto en el Gobierno? Aclararlo, todavía sigue vigente. Los puntos que no han sido rechazados por apelaciones en la justicia están todavía vigentes. Claro que es un golpe político muy fuerte para el Gobierno. Ray, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rodi? Sin ninguna duda, ¿no? El decreto sigue vigente porque, en todo caso, lo tiene que rechazar también la Cámara de Diputados. Algo que probablemente ocurra en cuanto a discusión. No con la holgura que tenía el peronismo hoy, que sentó a sus 33 senadores, consiguió, y esto es lo notable, nueve votos más. No se esperaba que concitara tanta adhesión para el rechazo. Sumó tres votos del radicalismo. Ahora, si querés, hablamos un rato del lío que se generó en el radicalismo a partir de esta votación y sumó también cinco o seis votos de legisladores que vienen de la Patagonia. Que hay mucho de un ojo en el sur, Rodi. Que se potenció en las últimas horas con el cierre del trabajo en las represas de Santa Cruz, con 1.800 despedidos. Hay mucha tensión todavía con algunas decisiones que incluso tiene el decreto. Este decreto, que para Javier Meleir es muy importante, tiene 366 artículos, lo presentó con bombos y platillos, modificando 82 leyes. Es decir que es un golpe muy fuerte, porque no solo tira para atrás el decreto en Senado y lo pone en peligro en diputados, también puede pasar que lo impugne la justicia a nivel corte, sino que también abrió una brecha muy profunda en el gobierno. ¿Por qué? Porque desde ayer a la tarde, en Casa Rosada dicen esto es culpa de Victoria Villarruel, de la vicepresidenta. Podría haber postergado esta discusión y no someternos a esta derrota de hoy. Hablemos del radicalismo. Hubo mucho ruido y habrá más. Sí, sin ninguna duda, porque fíjate, hubo radicales votando las tres opciones. Votando por la abstención, votando por la negativa y votando por la positiva. Es decir, votando a favor del decreto, donde ahí se encolumnaron la mayoría de los senadores, yo creo que ahí por presión de los gobernadores. Porque, ¿qué opinan algunos gobernadores? Si bien disienten con gran parte del decreto, dicen, pará, estamos en el medio de una negociación por la ley base, estamos viendo qué pasa con el pacto de mayo. De hecho, hoy el gobierno hizo circular el proyecto, el borrador de ley bases y de reforma impositiva con el que está tratando de seducir a los gobernadores o de llegar a un acuerdo, para ser concreto. Exacto, exacto. Por eso hubo tanta división. Y después aparece Martín Lustó y otros dos senadores. Pero Martín Lustó, ¿por qué es tan significativo, Rodi? Porque es el presidente del radicalismo. Y fue muy duro, dijo Leán Alfonsín, Leán Alberdi. El decreto no tiene ni necesidad, no tiene urgencia, es inconstitucional. Fue durísimo en sus términos. Te digo a la par de los discursos más duros que hizo el bloque de Unión por la Patria y votó contra el decreto. Obviamente esto va a generar un ruido. Hay dos fuerzas que han quedado muy conmocionadas a partir de hoy. Obviamente la libertad avanza. El PRO acompañó masivamente, como viene haciendo la idea de sostener el decreto. Pero claro, la brecha que queda entre Villaurrel y el presidente es muy fuerte. La castigaron muy duro en redes sociales. Hoy la defendieron muchos senadores. No solo los del peronismo, sino muchos senadores se manifestaron solidarios con los ataques que recibió. Muchos dicen, no tenía otra. Había 42 senadores pidiendo que se trate el decreto y tuvo que hacerlo. Pero en Casa Rosada piensan otra cosa. Y después el ruido interno en el radicalismo. Es un golpe sin ninguna duda, más allá de que el decreto sigue vigente. El decreto sigue vigente. Para que deje de tener vigencia, tiene que rechazarlo también la Cámara de Diputados. Lo cierto es que es, corregime, el primer decreto en la historia que se rechaza. Vos sabés que hoy yo estaba buscando, antes de charlar con vos, estaba buscando algunos antecedentes. ¿Hay algunos antecedentes de decretos viejos? ¿Hay algún antecedente de algún rechazo? Cuando estaba, ¿te acordás? Seguramente sí vos. Estaba el famoso Grupo A, que le decían en el gobierno, que juntaba a toda la oposición, le han rechazado alguna norma al kirchnerismo. Pero de esta manera nunca. Que sea tan inmediato que un decreto sea rechazado de una manera tan explícita y además de manera tan contundente. Yo te digo, para mí, creo que me parece que el gobierno tiene que entender que está en minoría en las dos cámaras y que eso implica negociación. No hay otro camino. Pasa que Javier Milei, con su discurso anticasta, con lo que siente que tiene apoyo, se resiste a ese tipo de negociaciones y me parece que este revés debería hacerlo reflexionar al presidente en cuanto a que algún tipo de negociación tenés que tener si no tenés mayorías. Si tenés mayoría, te podés dar el lujo de no negociar. Acaba de hacer una declaración. ¿La tenemos? La vicepresidenta, Vicerruel. La vemos juntos. Rey. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. Javier Milei es inmediato. No hay progreso sin libertad. Desde el momento en que Javier Milei me parece que está repitiéndose el audio. Ahí está. Y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Otra de las frases agrego mi compromiso con Milei es inclaudicable dijo Reinaldo. Sí, pero acá hay que leer las dos cosas, Rodi. El llamado a la institucionalidad, la defensa a que el Senado es un poder independiente. No creo que caiga muy bien en Casa Rosada. Hay una decisión de Victoria Villarruel de trabajar la presidencia del Senado respetando algunas normas que a veces es verdad. Vulneraba a Cristina Kirchner, que era más dura a la hora de no aceptar los planteos de la oposición cuando era vicepresidenta. Fijate vos que acá lo que hizo ella es decir, bueno, me lo están pidiendo 42 senadores, hay que tratarlo. Y bueno, si perdemos, perdemos. Es parte del juego de la democracia. En Casa Rosada no piensan lo mismo. Por eso, esta reivindicación de que estamos juntos es por el rumor fuerte y las acusaciones fuertes que está recibiendo. Me parece que sin duda hay una crisis importante en el gobierno entre el presidente y la vice que ahora se corona con el revés ante el decreto en el Senado. Rey, gran abrazo. Un abrazo, gracias.